Bienvenidos a la mermelada, tu noticioso, delicioso. Yo soy Alejandra Miroquesilla, cansada de ver perros chuscos en mi parque fino Miraflorino. Háblate flaquita, y hablando de mascotas, si Sebastián Salazar regresó a la tele, obvio que Reggio Vanderfake también, y con nuevo corte de pelo todavía, alucina. Vamos con los titulares. Fiscalía en modo rápidos y furiosos. Con la esperanza de encontrar la justicia, Fiscalía ingresa a Palacio de Gobierno y hace todo un operativo para buscar a Jennifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, pero no la encontraron porque no revisaron la dirección en el DNI. Ah, superhier, ahora que la Fiscalía se ponga las pilas, porque esto está bien fuerte, brother. Ya, que importan los cuellos blancos, la Lucianita, la hermana de la Fiscal. Oye, pero eso sí, ya tienen que buscar mejor. Aprendan como los operativos que hacían en los 90, esos que salían en la tele, bravazo. Harry Potter y la traición chotana. En el Congreso se pretende inhabilitar por 5 años a Pedro Castillo, por el supuesto delito de traición a la patria. Imagínate Pedro Castillo diciendo que por justicia, Bolivia tiene que tener salida al mar. El Perú jamás será un obstáculo en el diálogo bilateral que debe conducir a que Bolivia recupere su salida soberana al mar. Es injusto que Bolivia no tenga una salida soberana al océano. Ay, no, perdón, ese fue Alan. Ay, y yo aquí pensando que lo estaban denunciando por traicionar a sus principios, por traicionar a sus propuestas de campaña, por traicionar el no más pobre en un país de rico. En fin, son cositas. Congresista acusado de violación pasó de moda. Aprovechando que el pueblo olvida rápido, el parlamentario Freddy Díaz pasa a piola en el Congreso y pide que la trabajadora que lo denunció por violación sea despedida. Puta, brother, pero ya pasaron dos semanas de eso, ya la gente está pensando en otra cosa. Además, el 31 de agosto recién van a terminar de ver el caso. O sea, falta un montón. El Congreso tiene otras prioridades también. Nuevo canciller más confundido que Cuyentómbola. El nuevo canciller Miguel Ángel Rodríguez quiere que Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y además está a favor del indulto al Lord Fuji. Lo que nadie entiende es cómo decidió ser parte de este gobierno si él había denunciado fraude en las elecciones. Y ahora vamos con la publicidad. ¿Cansado de jugar Monopolio con los sobrinos? Te traemos una nueva opción de diversión. Te presentamos el nuevo juego de mesa Atrápame si puedes. Una divertida forma de sentirte un político peruano o un familiar de este. Juega a huir de la justicia y escóndete donde tú quieras. Nuevo juego de mesa Atrápame si puedes. Porque enfrentar la justicia y realizar un debido proceso ya pasó de moda. ¡Hola soñitos de mi corazón! Tengo el placer de estar otro día más en tu pantalla. ¡Gracias! ¡Adiós Blanco! ¡Así es! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Bienvenidos a su programa! ¡Porque hoy es jueves con Vanderfake! Nuestro objetivo es ayudar a los pobres que son pobres porque quieren gracias a empresarios que tienen una mano en el corazón y la otra en la coima. Así es. Y bueno, nuestro primer caso es un caso muy conmovedor realmente. Es un caso que me ha tocado el corazón, alucina. ¡Así es Regio! Este es el caso de Andrés Hurtado y esta es su conmovedora historia. Andrés Hurtado era un ser humano cualquiera. Hasta que un día fue contactado por los hermanos superiores. Le hicieron una serie de promesas, pero no cumplieron. Exactamente en Filadelfia a los hermanos superiores. Los mal llamados extraterrestres. Quizás me miraran como están mirándome con cara ustedes. De extraterrestres. De extraterrestres. Andrés tiene mucho talento para apoyar a candidatos presidenciales cada vez que le conviene. Su sueño frustrado es haber sido político, pero nunca lo logró. Pero no todo en la vida de Andrés ha sido una fantasía producto de su imaginación. Hace poco se chocó con una dura realidad. Para suerte de Andrés, hoy en nuestro programa le tenemos una sorpresa. Te tenemos un gran regalo. Una beca en la Academia Lágrimas de Etel. Para que aprendas a ser un presentador medianamente decente. A humillar más caleta y aprovecharte de la desgracia ajena. También un título de propiedad para que haga el local de su partido político platónico, PPP. Auspiciado por Inmobiliaria de Sotus. Y un cohete, Irachoca, para que te vayas bien lejos con tus hermanos superiores. Oye, qué bonito, ¿no? Estos casos realmente me conmueven. Pucha, me tocan al corazón, alucina. En fin, vamos ahora sí con unos comerciales. ¿Quieres pasear a tus perritos por Miraflores? Las señoras Fit no te dejan pasear a tu amiguito de cuatro patas por el malecón. Llegó Veterinaria Chuscos Pet. En donde empadronaremos a todos los perritos chuscos para que puedan entrar a Miraflores. Al fiel estilo de la candidata Rocío Cano. Te llega el kit de una correa para perritos marca Sarita. Y un disfraz de pedigrí. No incluye defensa contra la discriminación ni el racismo. Bueno amigos, eso fue todo por hoy, aquí en La Mervelada. Si les gusta mi actuación, yo llevé clases en la Academia Lágrimas de Ethel. Perfecto para aprender a ser una fingidaza. Ah, su flaquita. ¿Y habrá alguna academia para periodistas o para conductores? Porque realmente ser periodista agresado de YouTube ya cansa, ya alucina. En fin, muchas gracias por su gentil compañía. Nos vemos en un próximo programa de La Mermelada. Adiós. Hola Mermelovers, muchas gracias por seguir viendo este programa. Agosto está potente y ya no sabemos qué esperar. Así es, no sabemos cómo vamos a llegar al 2023. Bien cabrón, como decía Bad Bunny. Pero bueno, lo cierto es que aquí estamos. Y recuerden que pueden dejarnos todas sus sugerencias, sus comentarios sobre qué temas les gustaría que toquemos aquí, en los próximos episodios de La Mermelada. Media Networks, págale a Peredo, pues no seas malo. Ya paga, pues también de hace rato. Ya clasificamos a un mundial, casi vamos a otro y todavía nada. En fin, sigue Huayca en todas sus redes, comenta este video, dale like y compártelo con todos tus amigos. Y espera otro programa comiéndote un pasito con... Mermelada. ¡Chao!